Se definió una pelota, el acierto de Olímpico hizo que fuera para ellos. En un partido en el que en primer tiempo jugó mejor Olímpico y en el segundo, muy fácil. Es otro rival también. Quince es un equipo al cual nosotros este año no hemos podido competir de igual a igual. Está la altura de ellos, ellos nos han superado los partidos que hemos jugado. Y Olímpico no tiene el mismo poderío que tiene. A pesar de que como pasó hoy, puede ganar, nosotros no podemos ganar a ellos como ganamos en nuestra cancha. Se juega muy seguido, entonces un poco los partidos hay que vivirlos antes y durante. Y una vez que termina la vuelta a la página, sea derrota o sea victoria. Porque inmediatamente después vienen los tres, como es la semana que viene para nosotros. Así que trataremos de aprender de las cosas que hicimos mal en este viaje a Santiago. Yo como entrenador a cargo de un equipo lo que trato es de ver cuál es el formato de la competición, cuáles son las reglas y dentro de ellas rendir al mejor nivel posible. Entonces ya hace tiempo tomamos la decisión de cuando vemos que hay ventanas de dos partidos en 14 días, entrenar ahí, en el resto cuando hay por ahí 5 en 14 días, preparar partidos, jugar y descansar. Y esto es igual para todos los rivales. Acá en 52 partidos, cuando se juega 52, los mejores salen el primero y segundo, y los dos peores, 17 y 18, no tienen mucho misterio. Y esto es igual para todos los rivales.